Muy buenas noches, soy Omar Marilluz, esto es Todo se Sabe. A ver, varios temas, a una forma bastante intensa de cerrar la semana, estas fricciones que hay entre los dos poderes del Estado, que no son nuevos, hay que decirlo, esto no es nuevo, ya lo hemos vivido y de un lado, de un lado, el día de hoy, muy temprano, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe que recomienda acusar por traición a la patria al presidente de la República, Pedro Castillo. Esto va a seguir su camino. Por otro lado, el primer Aníbal Torres insiste en la cuestión de confianza, pero ya en la Comisión de Constitución que preside el congresista Nanoguerra García se archivó el proyecto de ley que presentó el Ejecutivo el 8 de abril, si la memoria no me falla, de este año, que lo que busca es cambiar la ley que se aprobó para el desarrollo de la cuestión de confianza. Varios temas constitucionales que analizar, que tienen evidentemente una repercusión política. Vamos a ver qué movida hace el Ejecutivo, porque ya el día de hoy también, y esto es relevante, el presidente Pedro Castillo, entiendo la región San Martín, ha señalado que va a tener una respuesta categórica al Congreso de la República, a partir de estas dos razones, de la denuncia por traición a la patria en el archivamiento de la cuestión de confianza. Estamos para hablar de este tema con Javier Bedoya de Vivanco, abogado constitucionalista. Doctor Bedoya, ¿cómo está? ¿Ante todo? Buenas noches. Muchas gracias. Varios temas. Quería empezar por el informe de traición a la patria. Permítame un segundo. Y lo que se ha presentado en el fondo del asunto, ¿tiene sustento? No me llena del todo. Tiene algún sustento porque evidentemente las declaraciones del presidente Castillo, no cuando tres años antes de ser elegido declaró en Bolivia, sino en la entrevista que le hizo CNN acá, declaró que el pueblo tenía que decidir y que iba a llamar a referéndum para ver si se le daba o no salida al mar a Bolivia. Evidentemente eso era faltar a la Constitución, por varias razones, y eso lo explica el dictamen que ha sido aprobado hoy. En primer lugar, porque no se pueden, o sea, la delimitación de las fronteras entre los países es en virtud de tratados y no pueden ser sometidos a referéndum lo que son los tratados, punto uno. Segundo, darle salida a mar a Bolivia sobre la base de qué territorio, territorio peruano. Y la Constitución dice que el país es una nación unitaria y que además su territorio es inajenable e inalienable. En consecuencia, ahí estaba violando otro dispositivo. Y podríamos seguir enumerando, pero eso ya será publicado mañana cuando den cuenta los medios sobre lo que ha sido aprobado en el Congreso hoy. Hay, sin embargo, algunas otras cosas que deben considerarse. Es cierto las declaraciones del presidente Castillo, lo inoportuna e infelices que fueron esas declaraciones, pero no pasa de ser una tentativa, un enunciado. No lo plasmó en hechos, no convocó al referéndum, no convocó al pueblo para que se pronuncie. Fueron simples declaraciones producto de su desconocimiento de toda materia. Exacto. Es decir, en esa entrevista que le da Fernando Arrincón de la cadena CNN, el presidente muestra responderle sobre este video que él le presentó en un evento cuando él no era presidente de la República en Bolivia, que, a ver, el presidente ignoraba todo lo que tenía que ver con tratados internacionales, el hecho de llevar un referéndum no era posible. Pero, claro, eso puede constituir traición a la patria, que entiendo, doctor, está tipificada en nuestro Código Penal, además. Bueno, es que la traición implica un acto de deslealtad, ¿verdad? Y en este caso ha sido considerado un acto de deslealtad hacia el país y, en consecuencia, en alguna medida, caza con la tipificación que hace el Código Penal. Pero si no se ha producido el hecho. Por eso mencionaba que no pasa de ser una tentativa. No lo plasmó en hechos. No convocó a un referéndum para que el pueblo se pronuncie sobre eso, cosa que hubiera sido totalmente inconstitucional, ¿verdad? Y ceder territorio peruano para que haya un corredor que permita salir a Bolivia. Exacto, exacto. O sea, ceder territorio peruano, porque ceder un territorio es darle soberanía a quien asume ese territorio. O sea, regalar un territorio hubiera sido realmente una cosa inimaginable. Entonces, eso sí se aproxima al tema de traición por la violación de los artículos constitucionales y porque, además, la propia Constitución establece, entre las funciones del presidente, cumplir y hacer cumplir las leyes y los tratados. Sí, claro, pero yo le vuelvo a insistir sobre el tema. A ver, más allá de que el presidente de la República pueda tener denuncias sumamente serias y argumentadas por parte del Ministerio Público, dar un acto declarativo, pero no cometer, digamos, no llevar esto a referéndum, pues es que no se haya generado el delito. Entonces, ¿cómo acusas a alguien si es que no ha cometido el delito? Por eso, por tercera vez, le digo que eso más encaja dentro de una tentativa de cometer el delito. No ha cometido el delito. Por eso, en el fondo del asunto, entonces, ¿esta denuncia no tiene sustento? No lo suficientemente sólida a mi entender. Y, además, aun cuando lo tuviera, todos sabemos que no va a prosperar. Porque la subcomisión ha emitido su informe hoy día que se eleva a la comisión permanente, en donde previsiblemente se va a aprobar, porque tienen mayoría las fuerzas de oposición. ¿En la comisión permanente? En la comisión permanente, pero cuando de allí, si es que aprueban el presentar la denuncia ante el Pleno, no van a tener los votos suficientes. Esto es bien importante explicarlo, el procedimiento que va a seguir, porque ya el presidente de la República ha sido citado, entiendo, para el miércoles 16 de noviembre. Es decir, ahorita, la próxima semana. No está obligado a asistir, entiendo. O sí, puede ir su abogado. Puede ir su abogado. Ya, la comisión permanente está conformada, si no me equivoco, por 32 parlamentarios. Un mínimo de 20 y un máximo de 35 para guardar proporción entre las diferentes bancadas. ¿Con cuántos votos la comisión permanente podría aprobar este informe? ¿Cuántos necesita? Si mal no recuerdo, mayoría simple. Mayoría simple. Luego esto sube a el Pleno del Congreso. Si es que aprueban el informe, lo elevan ante el Pleno. La comisión permanente nombra a dos o tres congresistas que lleven la acusación ante el Pleno. Los miembros de la comisión permanente, como han intervenido ya aprobando o denegando otros, pero han votado en la comisión permanente, ya no pueden intervenir en el Pleno, porque no pueden actuar en doble instancia. ¿Ya? Entonces, los congresistas que integran la comisión permanente no pueden participar ni votar en la sesión del Pleno. Y ahí se requiere, si mal no recuerdo, 66 votos. Dos tercios del total menos la comisión permanente. Exactamente. De los 130 sacamos los de la comisión permanente y de ahí tienen que tener dos tercios, que son 66. Que es el voto que usted dice que es complicado. Pero entiendo, por favor, y aquí necesito sus luces, en el informe se pide la inhabilitación por cinco años de la función pública del presidente de la República por traición a la patria. Pero además, entiendo, y ahí ayúdenos, también se pide la suspensión del presidente. Entiendo que son dos figuras diferentes. Son dos figuras diferentes, porque uno es el juicio político en donde en función de razones y consideraciones políticas es que el parlamento se pronuncia y emite sanciones si lo considera que es lo que corresponde. El parlamento no va a juzgar. Cuando escucho todas las noches en televisión a diversos parlamentarios, ¿no me han presentado pruebas? No, acá no estamos juzgando. No es un tribunal de justicia, no están ante el Poder Judicial. Si es que el pleno aprueba, allí pasa recién al Poder Judicial y allí tendrán que presentarse y actuarse las pruebas pertinentes tanto de la parte acusadora, en este caso el parlamento, como de la defensa. Pero es una acusación política lo que se presenta acá. Entonces, por ponerlo en un lenguaje muy sencillo que puede entender el común de la gente, dentro de las sanciones que el pleno puede aprobar son las sanciones que no requieren pruebas, sino que es una decisión política porque tienen la convicción de que se ha cometido una falta moral, una falta inadecuada, una falta a la legislación. Viene la suspensión que está orientado a retirar a ese funcionario de las funciones que desempeña. Y por el delito cometido, entonces pasa al Poder Judicial y allí se le juzgará. Y allí sí se actúan las pruebas y todo lo demás. Y le hacía el tema de las diferencias entre la inhabilitación del presidente, que entiendo necesita los dos tercios de los votos del Congreso sin la comisión permanente, y la suspensión, ¿cuántos votos necesita? La suspensión, que es a lo que están apuntando, requiere 66 votos en este caso. ¿También 66 votos? ¿Es la misma votación que la inhabilitación? En la acusación constitucional requiere 78. En la inhabilitación creo que son 66. Se le está suspendiendo. Inclusive, el reglamento establece que si el presidente suspendido es declarado inocente ante el Poder Judicial, se le restituye en el cargo. Les hincapié en el tema de la suspensión, porque entiendo que fue, y usted lo recordará mejor que yo, lo que se hizo con Kenji Fujimori en su momento, cuando era parlamentario y la mayoría fujimorista lo llevó a ese camino y se le termina suspendiendo en el pleno del Congreso. Kenji nunca más volvió al Parlamento, porque usted sabe cuánto demoran los procesos legales acá. Pero le preguntaba, porque me daba la impresión que para la suspensión la valla es más baja que para la inhabilitación. Bueno, es que la suspensión es una forma de inhabilitarlo, porque se le suspende en las funciones que viene desempeñando y tiene que entrar el vicepresidente, asume funciones, hasta que termine el mandato o hasta que sea declarado inocente. Si el Poder Judicial lo declara culpable, entonces evidentemente ya va acá. Y aparte, además de eso, a ver, pensando ya en también la respuesta que va a dar, la respuesta legal constitucional que va a dar la defensa del presidente de la República. Es decir, esto en algún momento puede terminar de que, si tuviesen los votos en el Congreso, además, puede terminar siendo decidido en el Poder Judicial. Es decir, la defensa presenta una medida, no sé si estoy usando bien los términos, una medida cautelar, un amparo, para decir, oye, juez, mira lo que están haciendo y pasando por encima de lo que es la legalidad. ¿Puede hacer eso la defensa? Es difícil que si lo plantean pueda el Poder Judicial aceptarlo, porque las medidas, las acciones de amparo y las medidas cautelares dentro de esos procesos es cuando se trata de actos en los cuales ha habido una violación a la Constitución o a los derechos que la Constitución protege. Y en este caso se ha seguido todo el procedimiento, todos los plazos, todos los mecanismos que contempla el reglamento del Congreso. En consecuencia, no ha habido ninguna, ni han invocado que haya habido alguna incorrección de esa naturaleza. Ya le entiendo. Es decir, el Poder Judicial no puede decir o no puede pronunciarse sobre el fondo del asunto para determinar, oye, pero tú lo estás acusando por algo que en la práctica no tipifica, pues, como traición a la patria. Eso se tendrá que ver ya en su momento. El Poder Judicial, claro que está obligado a pronunciarse sobre el fondo del asunto y declarará si es culpable o es inocente. Claro, pero no con una cautelar. No, 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 no con una cautelar. Es más, la propia Constitución ordena que si el Pleno del Congreso acuerda la acusación, el Fiscal Supremo tiene la obligación de hacer la acusación en los mismos términos sin agregar ni disminuir nada de lo que contiene el expediente que le viene del Congreso. Y el vocal supremo, que va a ser de juez instructor o juez de primera instancia, tiene la obligación de abrir el proceso en esos mismos términos. Ya será en función de las pruebas que se actúen en que el Poder Judicial con absoluta autonomía decidirá si es culpable o no. Pero ya en términos, para cerrar el tema de traición a la patria, ya en términos políticos, y a ver, como un político curtido, además, ¿usted cree que esto tenga futuro? Es decir, que llegue a la suspensión o la inhabilitación. No. Yo creo que no va a prosperar dentro del mismo Congreso porque en el Pleno del Congreso dificulto que tengan los votos requeridos. El otro tema, doctor, la cuestión de confianza. Sí. A ver, volvemos a ver, el presidente del Congreso le vuelve a enviar una misiva al presidente del Consejo de Ministros diciéndole, oye, ¿sabes qué? Estoy a ese archivo, ya no hay nada. El hecho de que hoy día la Comisión de Constitución haya archivado el proyecto del Ejecutivo sobre cuestión de confianza deja sin piso al Ejecutivo. Absolutamente. Hay lo que en derecho se llama la sustracción de la materia. O sea, ya no hay materia judiciable, ya no hay materia controvertida. Al fin de cuentas, ¿qué cosa es lo que estaba pidiendo el Ejecutivo? ¿Hago o voy a hacer cuestión de confianza para que el Parlamento en la próxima sesión discuta sobre el proyecto de ley que hemos presentado a los efectos de dejar sin vigencia una ley que el propio Congreso aprobó en el mes de abril pasado? ¿Ya? Esto es... ¿Y por qué plantean esto y que sea en la próxima sesión? Porque el Ejecutivo dice este proyecto que fue presentado por el Ejecutivo con el carácter de urgencia lleva de este abril sin ser visto por la Comisión de Constitución y no se le ha dado prioridad. Y como, en opinión del Ejecutivo, esa ley quiebra el equilibrio entre dos poderes para restituir ese equilibrio, entonces pido que el Parlamento se pronuncie. Muy bien. En función de eso, la Comisión de Constitución que tenía que dictaminar el proyecto del Ejecutivo ya se pronunció hoy ordenando que se vaya al archivo. Ahí quedó. Es decir... Ya no pasa el Pleno. Es decir, ya no hay el motivo para ser cuestión de confianza porque simplemente es archivo. Ya no hay ley pendiente de que el Parlamento se pronuncie. Y el propio reglamento del Congreso dice que cuando un proyecto es desestimado y va al archivo, no puede volverse a presentar un proyecto semejante hasta dentro de un año. O sea, la primera legislatura del año entrante. Pero el presidente del Consejo de Ministros puede acudir en la próxima sesión con otro proyecto y hacer cuestión de confianza y exigir que se exonere de comisiones y lo vean de inmediato. Yo intuyo, en base a las declaraciones del presidente en San Martín donde ha estado hoy día, según acabas de recordar al inicio del programa, que el presidente en tono muy enfático ha dicho que van a dar una respuesta contundente. Así es. Yo imagino que la respuesta contundente va a ser hacer cuestión de confianza para que el parlamento le autorice los viajes que tiene previsto próximamente. Esa va a ser la cuestión de confianza, presumo yo. Pero al fin de cuentas, creo que el gobierno está consiguiendo lo que se propuso. ¿En qué sentido? quitar los reflectores que apuntaban sobre las denuncias de la Fiscalía de la Nación contra el presidente, quitar los reflectores sobre el presidente del Consejo de Ministros en su agravio a una periodista o una señora, creando una cortina de humo, distrayendo la opinión del público, buscando el enfrentamiento nuevamente con el parlamento a la vez que critica al Poder Judicial y critica al Ministerio Público y critica a todo el mundo. O sea, se abre frentes por todos lados. Con lo cual, el tema de esta semana ¿cuál ha sido? El que estamos conversando. Tu propio programa está orientado a eso. Es verdad, y nos tienen los políticos y periodistas hablando de esto, pero lo narraba muy bien el día de hoy una crónica muy detallada, interesante en la revista Hildebrand en sus trece, a partir de fuentes del Ejecutivo que señalaban que la operación, según Hildebrand en sus trece, habría sido montada por el propio Premier para echar agua fría justamente a estos insultos misóginos contra nuestra colega Sol Carreño, pero además ponernos en una situación, decía la revista, de supuesto enfrentamiento a días de que llegue la misión de la OEA. Pero es que cumple un doble propósito todo este juego, primero, distraer, como he dicho, y quitar los reflectores para cuando venga la misión de la OEA, de los desaguisados y excesos del presidente como también del primer ministro, y que además, segundo propósito, que cuando llegue la misión de la OEA se encuentre con este escenario de enfrentamiento entre poderes, que es lo que acusó precisamente ante la OEA el presidente cuando pidió la intervención de este organismo internacional. Y hay otro dato, doctor, ¿qué ha pasado? Termino con esto. Son tan limitados en algunas cosas que creen que la OEA no está siguiendo todo lo que sucede hoy, que van a venir con los ojos tapados y que solo cuando aterricen en el Perú van a comenzar a ponerse al día en todo lo que sucede. Y además de eso, que está vinculado, ha pasado muy desapercibido, yo insisto con esto, la decisión del juez Checkley sobre la tutela de derecho que presentó la propia defensa del presidente de la República. El juez Checkley ha sido muy claro en su resolución y ha dicho, le ha dicho al Congreso, a la Fiscalía, a la defensa del presidente que el Ministerio Público, que la Fiscalía de la Nación sí podía, sí puede presentar una denuncia constitucional ante el Congreso de la República por los supuestos delitos cometidos por el presidente. Y que el Congreso le puede dar trámite porque son sus funciones. Lo que evidencia que el Ejecutivo no atiende en una. Primero, comete una serie de excesos. Vienen las críticas unánimes. Segundo, trata de desviar la atención del público, lo que se llama normalmente los psicosociales, creando una situación que distraiga la atención del público que estaba focalizada en otra materia. y entonces plantean lo que usted menciona y les encuentra la resolución del juez supremo. Insisten ante el Parlamento para que le aprueben su ley y le acaban de archivar hoy día en la Comisión de Constitución su proyecto de ley. Y encima le han aprobado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales la denuncia o la acusación contra el presidente y han pedido la suspensión de este. Se abren frente en todos lados, dan manotazos de ahogados en todas formas y no se están dando cuenta que están llevando cada vez más al país a un despeñadero en lo social, en lo económico, en lo político, agudizando más los enfrentamientos entre peruanos, han vuelto nuevamente como fue el mensaje de campaña los blancos contra los indígenas, los ricos contra los pobres, los serranos contra los costeños. O sea, esta contradicción permanente y este enfrentamiento permanente que algunos réditos le ha dado y dictinizarse cada vez que no hay oportunidad en que viaje a provincias que no juega el papel de víctima de las circunstancias de la oposición, de la fiscalía, del Poder Judicial, de los jueces supremos, del Parlamento. Es decir, pobrecito él, no lo dejan gobernar. Ahora, pero le parece digamos adecuada, estratégica o estratégico los movimientos que está haciendo el Congreso de la República ante estas arremetidas que está dando ya el Ejecutivo y que ojo, el propio Alejandro Sala, ministro de Trabajo, en una entrevista ha dicho que van a venir más, que van a venir más y que la tregua va a llegar cuando el presidente del Congreso vaya a Palacio de Gobierno a sentarse con el presidente Castillo a hacer una agenda de trabajo. Pero qué absurdo y qué ignorancia también de los ministros porque el propio reglamento del Congreso establece que al inicio de cada legislatura o sea inmediatamente después de fiestas patrias el Parlamento año tras año debe reunirse con los representantes del Ejecutivo para coordinar una agenda común saber qué cosa es lo que quiere el Ejecutivo que se priorice en los debates del Parlamento en función de las necesidades del país. Tienen los mecanismos abiertos existe en la legislación vigente pero como le decía hace unos segundos es el enfrentamiento pues es el permanente enfrentamiento. Solo para terminar doctor Bedoya a ver porque ha estado sonando mucho en algunas opiniones también de destacados constitucionalistas o políticos el objetivo es finalmente si es que nada funciona cerrar el Congreso a toda costa yo creo que al final sí yo creo que al final sí han llevado al país a tal polarización que no se resisten tres años y medio o cuatro años más en estas circunstancias y ojo que lo que se viene es peor porque las consecuencias de no haber sido capaces por ejemplo de importar la uria y los fertilizantes que debieron utilizarse en la campaña agrícola etapa de siembra que ya terminó va a originar que la producción de los elementos de los alimentos fundamentales la papa y todos los tubérculos adicionales que se producen va a ser muy pobre el año entrante va a haber escasez de alimentos va a haber carestía la gente se va en el pueblo de a pie la gente de a pie se va a enardecer más cuando te falte el bitute no tienes plata en el bolsillo no puedes seguir echándole la culpa a la oposición de que no los dejan gobernar echándole la culpa a los doscientos años de vida republicana previa a que él llegara cuando no ha hecho nada dime una sola obra dime un solo logro que en los quince meses del gobierno hayan tenido han sido incapaces hasta de comprar los fertilizantes han llevado al desastre a Petro Perú y al Perú que asuma una deuda de siete ocho mil millones de dólares las inmoralidades que campean en toda la administración pública es decir me pasaría la noche haciendo el recuento de lo que ya la opinión pública conoce perfectamente muchísimas gracias doctor Javier Bedoya de Vivanco abogado constitucionalista político curtido en nuestro país vamos rápidamente una pausa venimos con una mesa con dos congresistas de la república Víctor Cutipa congresista de Perú Bicentenario y Carlos Anderson congresista independiente congresista de Perú congresista de Perú congresista de Perú